Música ¿Qué tal mi gente? Elin la dicciona en mis redes sociales Los saluda a su amigo Marco Antonio Vázquez Del canal de Youtube Viajando con Marcos Estrellas Y quien cree Nos encontramos en otra de las segundas villas Que tiene lo que es Los siete chicos municipios del Estado de México Más precisamente estamos en el municipio De Iztapaluca, la verdad es la primera vez Y creo que es históricamente El día de hoy, ya que se va a inaugurar En unos minutos más, como luego ya se está poniendo Oscuro, vamos a ver que encontramos Que iluminaciones hay Cuanta luz en lo que se invirtió Desde que día, que día, ya vimos hace ratito A Santa Claus, ya estuvimos con el payaso Y va a haber otras atracciones Pero no les cuento más, pero con esto ¡Comenzamos! Una de las cosas que vamos a encontrar El día de hoy aquí en esta villa En el municipio de Iztapaluca Esas atracciones como payasos Ya también hemos visto a lo que es Santa Cruz Pero vamos a seguir con este recorrido En la villa de Iztapaluca Una de las primeras O sea de las primeras que van a empezar a ser Para tres Vamos a continuar, vámonos Está sonado en el TikTok mucho Bueno, ya tenemos la presencia de Santa Claus Aquí en lo que es esta villa navideña Aquí en el municipio de Iztapaluca Y pues ya estamos haciendo algunos detalles La verdad es eso a toda mi gente de la juventud Que está poniendo las pilas de cultura Miren, aquí está acomodándose lo que es Santa Claus Para que en un ratito ya empiecen a dejar Todos los regalos Todo lo que son las características Porque acuérdense que ya estamos a vísperas De que llegue Santa Claus a nuestros hogares Aquí como vemos esta chiquita Que ya también está Mira, allá saluda Mira Y ya está lista como Santa Claus Les da miedo, les da miedo Pero ya saben Gracias a toda la gente Gracias a la presidenta municipal Por darme la oportunidad de regresar otra vez A mi hermoso municipio de Iztapaluca Ya saben, si han llegado hasta este momento Suscríbanse Denle like a la campanita Y no dejen de visitar lo que es su página oficial Viajando con Marcos y sus estrellas Donde van a ver todas estas cosas que pasamos El día de hoy En estos próximos días En un ratito regresamos Ya tenemos la presencia de Santa Claus Ya está acomodando Ya está checando su reno A ver si tiene la gasolina y todo Para que dé inicio a esta toma De las cartas que les van a dar los chiquitos Hola Esperamos que les haya gustado nuestro espectáculo Señoras y señores de los Chicotes Company Recuerda Estamos aquí todos los domingos Aquí en el Jardín de Iztapaluca Trabajando para toda la bonita gente del pueblo Te invitamos a que vengas cada domingo Recuérdalo Esperamos que te haya gustado Y esperamos contar con tu presencia Síguenos en las redes sociales En Facebook como Gabino Romero Los Chicotes Company Adiós familia ¿Ya? Bueno pues aquí lo que me cuenta la gente Es de que nuestro presidente municipal Está repartiendo lo que es A ver que reparte ahorita Aguinaldo Están repartiendo más Van a repartir más de 10 mil aguinaldos El día de hoy Para toda la gente Miren un poquito de lo que está haciendo El presidente Como ven pues esta es fiesta La verdad venimos No 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 y 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